Realmente es una gratificación el poder ya presentar la revista número 33. Bueno, el taller es unidad de gestión con fluencias, que dicta de este taller la profesora Julieta Varela, y es muy, digamos, las herramientas que nos dan para poder nosotros escribir todas nuestras emociones y sensaciones a través de la palabra son variadas, los distintos géneros, expresiones que ponemos en palabras en la revista, bueno, como te decía, muy, muy gratificantes. En su caso personal, ¿hace cuánto tiempo está participando del taller? Yo el taller, después que me jubilé como docente, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y empecé a pensar que tenía que hacer literatura porque era como una cuota que me faltaba, ¿no? Y me integré al taller y asisto dos talleres, uno que es con fluencia y el otro que es en relación con otras artes, porque me gusta y porque me da vida. ¿Y cuáles son algunos de los temas que trabajan en la revista, que presentan? En su caso particular, ¿cuáles son de su interés? Bueno, el año pasado sacamos de la inmigración. Fue hermoso, porque, bueno, ¿quién no tiene un inmigrante en la familia, no? Este año trabajamos dos temáticas, dos ejes. La realización personal y también todo aquello que significa las necesidades de realizar, ¿no? Lo bueno y lo malo de estas situaciones.